Cada vez que me despierto Siento tu cuerpo a mi lado Tan sensual y amaneciendo Es tu cuerpo soñado Y salgo a la calle Y ya quiero volver con vos Con vos En mi corazón Siempre estás En mi corazón Siempre estás en mi En mi corazón Siempre estás en mí Siempre estarás Cuando tu voz está cerca Mi cabeza da mil vueltas Tus palabras, tus gemidos Todo tu amor encendido Por eso si salgo a la calle Ya quiero volver con vos Con vos Con vos En mi corazón Siempre estás en mi corazón Siempre estás en mí En mi corazón Siempre estás en mí Siempre estarás en mí Si salgo a la calle Ya quiero volver con vos Ya quiero volver con vos En mi corazón En mi corazón En mi corazón Siempre estás en mí En mi corazón Siempre estás en mí Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Siempre estás en mi corazón Siempre estás en mí En mi corazón